Cada vez que mueves, te mueves, te mueves, tú sabes lo que quieres, lo mueves. Esta es la historia que se repite cada vez que vas al avisto, comienza el carnaval y toda la locura se apodera de tu mente y de tu cuerpo. Te ríes con todo el mundo y no paras de gozar, psicodélica mujer de mis noches, contigo quiero bailar. Cada vez que mueves, te mueves, te mueves, tú sabes lo que quieres, lo mueves, lo mueves. Cada vez que mueves. Oye no me mires con esos ojos que me estás volviendo loco No me susurres al oído si no quieres nada conmigo Bailar es un deseo, sobre todo si te puedo ver Psicodélica mujer de mis noches, contigo me quiero mover, mover, mover Cada vez que mueves, te mueves, te mueves Cada vez que mueves, te mueves, lo mueves Cada vez que mueves, te mueves, te mueves Tú sabes lo que quieres, lo mueves Cada vez que mueves, te mueves, te mueves Cada vez que mueves, te mueves, lo mueves Cada vez que mueves, te mueves, te mueves Tú sabes lo que tienes, lo vuelves Cada vez que vuelves Cada vez te mueves, te mueves, te mueves Cada vez te mueves, te mueves, lo mueves Cada vez te mueves, te mueves, te mueves Tú sabes lo que tienes, lo mueves Cada vez te mueves, lo mueves Cada vez te mueves, lo mueves Cada vez te mueves